No eres tú ni eras yo, no es tan fácil querer ser, ni saber pedir perdón, ni poderse hablar de frente, la esperanza cambió, y con ella la suerte, de saber decir te quiero, cada vez que seas sincero. Uuuh, te gusta desaparecer, dejando las cenizas del pasado volar, Uuuh, escapas al campo a respirar, estallan tus latidos en silencio total, o se acostumbras al amor a respirar. No eres tú ni eras yo, no es tan fácil querer ser, ni saber pedir perdón, ni poderse hablar de frente, la esperanza cambió, y con ella la suerte, de saber decir te quiero, cada vez que seas sincero. Uuuh, te gusta desaparecer, dejando las cenizas del pasado volar, Uuuh, regresas a casa y a pintar, estalla tu sonrisa en una ofrenda de paz, hace acostumbras al amor, a despojarse de tu mente. Cuando eres tú mi corazón, sabes hacerme bien, regresarme a la vida y cambiar, lo que desafina mi armonía. Ya se va. Ya se va. No eres tú ni eras yo, no es tan fácil querer ser, ni saber pedir perdón, mi poderse hablar de frente, no eres tú ni eras yo. No eres tú ni eras yo, no es tan fácil querer ser, ni saber pedir perdón, mi poderse hablar de frente, hace acostumbras al amor a respirar. Ya se va. 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 Gracias.